Este artista con alma científica es una figura clave en el desarrollo del arte contemporáneo mexicano. Su inquietud era comunicar y hacer sentir al espectador algo por medio de sus obras. Según una entrevista realizada al artista, su pensamiento era que si a él le gustaba su propio arte, tenía mayor posibilidad de contagiar a los demás con ella, de comunicar, pues desde su punto de vista el arte es comunicación. Durante los años 50 y 60 nace la generación de la ruptura, que promovía el arte con contenidos más apolíticos y que respondían al contexto cambiante de esa época. Dicho grupo de artistas, del cual era parte de Felguérez, estaba definido por un cambio formal e ideológico. Buscaba vincularse con las tendencias internacionales, tener una mayor originalidad y conseguir una nueva percepción del arte. Se presenta en el Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC, una exposición que festeja los 90 años de vida de Manuel Felguérez, y esta se llama Exposición trayectorias. En su despertar artístico, Felguérez utiliza los desechos. A través de sus morales destacó la belleza oculta que veían ellos, haciendo énfasis en su versatilidad, siendo significativo en el devenir artístico mexicano. Sus morales más destacados son el canto al océano de 1963, el cual es la imagen anterior, y el mural de hierro de 1961. En su segunda sección, llamada la máquina estética de mediados de los años 70, se aprecia el interés científico del artista donde le da a la máquina una cualidad creativa, logrando combinar el espacio y la geometría, así como la pintura, la escultura y la mecánica. Y finalmente, su obra más reciente, que acentúa su interés por el arte abstracto como en sus antiguos murales, pero siguiendo atravesando fronteras y rebasando límites. Como ya mencioné, esta exposición se realizó en el MOAC, con el fin de rendirle homenaje a la trayectoria artística de Felguérez, a la que le dedicó casi 70 años de su vida, donde se presentan algunas de las obras más emblemáticas que realizó a lo largo de ella. Finalmente, la exposición trayectorias me atrapó, pues se me hizo muy atractivo cómo es que logra la perfección esta combinación entre los materiales que nosotros consideramos desechos y la estética, a través de sus figuras, de sus colores y sus dimensiones. También me lleva a reflexionar, con base a mis conocimientos del arte, que en ella se representa bien lo que leí alguna vez en el texto de John Carrey, en para qué sirven las artes. Que una obra de arte es aquello que alguien lo haya considerado así alguna vez, y que si la artista tiene alguna intención con ella, eso es lo que importa. Así como estas piezas artísticas, existen muchas otras que alguna vez desafiaron lo estético, llevando al límite la creatividad del artista. Claramente, esta exposición representa a la perfección este punto, pues junto con otros artistas mexicanos, al ser parte de la generación de la ruptura, buscó innovar el arte mexicano, rompiéndolo tradicional y logrando crear un avance significativo en la cultura mexicana.